Muy buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. En esta ocasión nos vamos a dirigir a Winnatus Grande, a un programa muy especial en memoria de nuestro hermano que ya cumple un año de su partida. Y a la vez vamos a festejar a todas esas hermosas madres, aquellas guerreras que día a día siembran esperanza, amor, alegría en todo momento. Así que después del intro comenzamos este video. También quiero agradecer a la hermana Rebeca Wamba y también al hermano Daniel Copa. Muchísimas gracias por su cordial invitación. En el cielo él está gozando, él está en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a toda esta familia y quiero cantar este tema que se titula ¿A quién iré? La salva está arriba, la salva está arriba, la salva está arriba. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva Jomila Banda! 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 Mientras vivo te alabaré, mientras vivo te seguiré, con mis manos te alabaré, con mis manos te cantaré. Porque tú eres mi salvador, otra vez, porque tú eres mi redento, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi inspiración. ¡Feliz Navidad! Mientras vivo te alabaré, mientras vivo te seguiré, mientras vivo te alabaré, mientras vivo te seguiré, con mis manos te alabaré, con mis manos te cantaré. Con mis manos te alabaré, con mis labios te cantaré, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi redento, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi inspiración. Mientras. Mientras vivo te alabaré, unless vivo te alabaré, muchas gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Y bueno mis queridos hermanos, así terminó el festejo del Día de las Madres en la comunidad de Buñatú Grande. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau, bendiciones. Gracias.